¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo esto. Vamos a continuar con la historia de Goku. Acabamos de derrotar a Freezer, vamos a la saga de los androides. Vamos a ver cómo nos va en este episodio. Recuerden que si les interesa verme en vivo, lo pueden hacer por Twitch. Y bueno, no haré el intro muy largo, así que vamos a darle con la siguiente parte de la historia de Goku. Hola, Wolfie, ¿cómo estás? No, el Dragon Ball no es crossplay. No sé si vayan a agregar después algún crossplay para el multicolgador, pero hasta ahorita no es crossplay. ¿Cómo estás, Wolfie, señor profesor? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, nos quedamos después de derrotar a Freezer, que mendiga pelea a Freezer de una paliza de como 40 minutos, soy malísimo. Pero bueno, han pasado un año desde la batalla con Freezer en Namekusi. Freezer sobrevivió y llega a la tierra en busca de venganza. Sin embargo, un joven misterioso aparece en todo. No te puedes dar tus pequeños golpes con el Goku. No, como me quieres golpear, te voy a reprobar en la clase, aunque no te dé clase. El jovencito se transforma... Ah, no, vi, terminé de ver, pero bueno. Casi al mismo tiempo, Goku, quien se encontraba en el planeta Yardrath, después de escapar de Namekusei, regresa a la tierra. El joven le dice a Goku que su nombre es Trunks y proviene del futuro, y le advierte que tres años llegará a unos androides construidos por la patrulla roja. Al parecer, en el futuro, sus amigos fueron asesinados y Goku murió por causa de una enfermedad cardíaca. Por eso volvió al pasado para darle una medicina. Después de contarle a Goku de que regresará a ayudarlos con los androides, Trunks regresa a su época. Goku está decidido a luchar junto a sus amigos y evitar la catástrofe que oscurece su futuro. ¿Quieres venir con Gohan y conmigo o quiero enfrentarte? Me parece bien. ¿Qué dicen todos ustedes? Ya pasaron tres años. El fatídico 12 de mayo al fin ha llegado. Goku y los demás se reúnen en el lugar que les dijo Trunks. Escogen un lugar para esperar a los androides, pero antes de que se den cuenta, ya están aquí. Arriba, lo atacó desde arriba. Goku y los demás no sienten a los androides antes de aterrizar en las calles. De repente, Goku siente como el ki de Yamcha baja rápidamente. No normalmente, ¿no? Al llegar, ven que Yamcha apenas con vida recibió un golpe mortal de los androides. Goku deja a Krillin con Yamcha y regresa para enfrentar a los androides. ¡No hay un gran desastre! ¡No hay un lugar donde no hay! ¿Cuánta gente de su escuela no tiene una persona, una maestra, sobre todo las maestras, que se parecían a un androide 19? Yo creo que todos los años tiene una maestra que se parecía a un androide 19. Se maquillaban como payasos. Por lo que entendí que era la calle despegada. No hay un lugar donde no hay un androide 19. ¿Eh? ¿Fue una solución? ¡Ven! 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 Díganme ya que vemos con esto de una vez. ¿Qué planeas hacer Tenshinhan ahí? O sea, Goku lleva a los androides a una zona deshabitada y alejada de la ciudad. Ya lejos de la gente, Goku ha estudiado a los androides sobre, sobre que ya saben sobre él y los demás. Al parecer, Androide 20 ha estado estudiando a Goku y a sus amigos desde que derrotaron a la patrulla roja para descubrir cómo vencerles. Y les informa que ha analizado y comprendido totalmente el poder que tienen. Androide 20 está confiado en que saldrá victorioso. Ya se nota se notice que no sé si tú. Si no lo esperas, no te puedes. Si no lo esperas es que nadie te supone un beso nuevo que es su mascia. ... ¡Ven! Uhhh! ¡. ¡Ven! 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 Así es. Tengo un día de no jugar y ya olvidé cuento los controles. Au. Ok, esta pelea es más manejable que a pasadas. Número. Número. Ja, 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 ja. Au. ¿Le tumbé el gorrito? Hele. Es que lo comento es que es el final de este video. ¿Cuál será nuestro ataque final? Vamos a ver. Kamehameha Furioso. Me equivoqué, botón. Quiero ser el Kamehameha Furioso. Su... ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Qué buena animación! No soy Kamehameha, ¿eh? Me gustó mucho. Jamstack, poniendo Dust. Goku pierde la conciencia después del combate con los androides. Le da la medicina de Trunks y unos días después regresa. Durante ese tiempo, 16, 17 y 18 despiertan para emplear la situación. Una criatura llamada Cell busca el poder definitivo. Cell planea obtener la forma perfecta tras absorber a los androides. Goku está al tanto de nuevos rivales y entra a la habitación del tiempo para entrenar. Si quiero ganar la batalla, tendré que entrenar lo suficiente para sobrepasar al Super Saiyajin. Pico está preparando para pelear. Se tratará de ser... No, no puedo sentir su energía. Tiene que ser uno dos andro. ¡No, no he visto el de Blue! ¡Está mejor el Kamehameha con el Kamehameha! El Kamehameha con el Blue, la animación. ¡No, no he visto el Kamehameha! ¡No, no he visto el Kamehameha! ¡No, no he visto el Kamehameha! Esa energía es Cell y va a ser Piccolo. Ir a ayudar, esperaré a Vegetti Trunks. Bueno, vamos a tratar de hacer las historias normales. Este, y voy a ir a... voy a ir a esperar. Este, en vez de... en vez de ir... ya después haré las What If. Lo digo en serio, no podemos hacer nada para ayudar a Piccolo. Ahí elige esperar, porque si no vas a tener que pelear dos veces contra Zed. ¡No! 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 No, aparte tiene que esperar para que haga su entrenamiento natural. Tras esto, Cell logra sobre 17 y está un paso más cerca de forma perfecta. Poco después, absorbe a 18 y alcanza su forma perfecta. Luego de esto, Cell declara que realizará el torneo del Cell en 10 días. Quiere probar su forma final, a fuerza, y al mismo tiempo divertirse y eternizar al mundo. Goku completa su entrenamiento en la habitación del tiempo, pero afirma que Cell es mucho más fuerte que él. Pasan 10 días y comienza el torneo. Apocalipsis 1 ¡Eres 3 en 10 días! ¡Vale, hala que okey ingredients. ¿Está en ese lugar? ¡Ahí que todo el Conecó. ¡Ah! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Eres 1, 2, 3, 2, 6, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡Y todavía no lo primero hemos planteado si este otro! Se quedó parado ¿No le di nada? No, 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 estoy enfrente de él ¡Upa! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, su barrera! ¡No manches, está enfrente de él! Son más como historias cortas Porque si no sería básicamente 10 horas Sí, ya sé Lo bueno es que son varios personajes Se le agrega un poquito más de... Más de sazón ¡Au! ¡No, no, no, no! Recupérate, recupérate ¡Upa! Lo que hubiera tenido que tienen La historia más larga Sí, pues sí se avientan todos súper También ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? Ah, bueno Me rindo Lucé con todas mis fuerzas Pero es obvio que no puedo vencerte ¡Muy bien! Ahora,titulados por kopi Nadie Al Badia Los ponen muy chiquitos a Gohan, yo recordaba un poquito más alto en el anime Cell disfruta de la pelea con Goku pero se da cuenta que sería una lástima que alguno perdiera por un tecnicismo Así que él estudia la plataforma Pero por sorpresa, Goku anuncia que se rinde Cree que Gohan tiene la fuerza y le da el confiar al destino de la tierra en sus manos Sin embargo Goku se equivoca, aunque Gohan tiene más fuerzas que él, aún es muy joven y de buen corazón Oigo pelear y no quiero matar a nadie, ni siquiera a alguien tan malo como tú Cell decide hacer enojar a Gohan y lo obliga a revelar su verdadero poder Para esto, crea a los Cell Juniors que atacan a Goku y a los demás Ahora pequeños, ven a esos espectadores de ahí, matenlos y diviértanse Cree que menos esperaba que las cosas acabaran así Nos vemos en el próximo panel de la Persona Quest Corta usted el chiquito Au Se ve con madre la plataforma destruida ahí abajo Corta usted el chiquito Corta usted el chiquito Corta usted el chiquito Qué fácil Primera vez que no me tardo 40 minutos en una pelea No, 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 no ¿Qué pasa? No, Goku, por favor. ¿Qué pasa, Goku? 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 No, 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 no 2. VEGETTE Vegeta y Goku son transportados a otro lugar, pero Vegeta sigue estando bajo el control de BABIDI. Sin embargo, Vegeta está concentrado en su deseo de alotar a Goku, que logra salirse del control de BABIDI. ¿Y esto ya se quiere hacer un retorno de la Ola? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pregú te ll optional? ¡Nos picos pues picos! ¡Catoradeo, supiado, como su depr Malad場. Más en el tiempo que quedó con la sustaining la etapa Les tardes no estas le legales. ¡Oh no! Otra vez en el prepucio ¡Opa! ¿No puedo lanzar mi técnica final? ¡Oh no puedo lanzar mi técnica final! ¡Ah sí ahí está! ¡Un papuño de dragón! ¡Hala qué bonito! ¡Dios cuántos días tiene Majin Buu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-Andrea! ¡Ah-Theyars! ¡Sí, no lo vi! ¡Se escondió detrás de la roca! No, no, no. No, no, no. Goku gana el tiempo suficiente y usa la teletransportación para regresar y deja a Majibu para que mate a Babidi y consiga su independencia Goku gasta una cantidad extraordinaria de ki durante la pelea y como resultado solo puede quedarse en la tierra por unos minutos más Utiliza todo lo que le queda para entrenar a Goten y Trunks hasta el último momento pero desafortunadamente es momento de que regrese al templo sagrado Urenai no estás viendo todo el pedo que hay te lo vas a llevar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entendido, quiero que te abra con mi hijo ¿Qué es? Si no, era así que era muy pronto Dios mío, sin duda Goku es el padre latinoamericano número uno ¿Qué es? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas Vegito encuentra el momento adecuado y deja que Buu lo absorba Al final rescata a Gohan y a los demás y los lleva a un lugar seguro Sin embargo, al salvar a Majin Buu en su forma original El Buu que está con ellos cambia a una existencia más pura, una sin control alguno Tras convertirse en la personificación de la destrucción absoluta empieza a devastar la tierra El supremo Kaiosama ayuda a Goku y a sus amigos a huir al planeta supremo Pero Buu no se detiene, aprende la teletransportación y lo sigue La batalla que amenaza con destruir el universo comienza ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a matar ya! ¡Opa! Y si batallé ¡Y si batallada! ¡Ah, qué hermoso civil dragón! ¡Vegeta intenta ganar tiempo, pero Majin Buu lo derrota, en ese instante aparece Mr. Satan y declara que él será quien derrota a Majin Buu, al ver esto Majin Buu intenta matar a Mr. Satan pero el Majin Buu original se divide de Buu y comienza a defender a Mr. Satan, sin embargo no dura mucho tiempo Goku, que se encontraba acumulando su ki, está exhausto y no puede mantener su transformación Vegeta suelta una sonrisa burlona al ver que tiene todo en contra, pero también se le ocurre algo ¡Oiga, supremo que yo sale ahí, Dende! ¿Me escucha? ¡Vegeta! Le ordena a Dende y a los demás que reúnan las esferas del dragón de Namekusei y luego revive a la tierra y a todos los que murieron por culpa de Majin Buu ¡Vegeta! 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 ¡No, sin precedentes! ugee! ¡Vegeta Johnny Vi... ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡itingente! ¡Vegeta le do何! ¡No, contra reírlos! ¡No, no! ¡Marí y volvemos! ¡No, suben el tramo! ¡Vegeta! ¡ sangat, una vez, no pasa nada auxilio! Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El malvado Majin Buu es derrotado con la Genkirama y así Goku y los demás por fin vuelven a la tierra. Todos sus amigos se reúnen para recibirlos, incluyendo su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!